¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Pepecraft ¿Estás bien? Acaban de hacer un capítulo como 10 minutos apenas No tengo forma de controlar la hora, así que... Pero voy a estar literalmente diciendo cuando te voy a hacer directo Sí, pero tengo que andar contando las escenas y no tengo ganas de editar 16 y 28 Te hago un cofre, Johnny Para poner tu mugre de comida y que veas que no te saqué nada ¿Qué pasó, pana? ¿Estás bien? Sí, más o menos ¿Estás descargando? ¿Cómo? ¿Opi-pi-name Recién ahora me hago un pico de piedra, qué triste Che, Johnny, yo me voy a hacer una casa bajo tierra Voy a fijarme si encuentro una de esos biomas Pero voy a necesitar hierro Haz lo que quiera, señora Ah, Johnny, ¿qué le dije yo hace nada? ¿Qué le dije hace nada? ¿Que me vendiera aquí a cambio de hierro? Madera a cambio de hierro ¿No quito? No, elma, elma, yo no regalo mi alma a cambio de estupidez Sí, es un cambio de hierro Y yo te estoy diciendo, me lo pagas después Yo te digo, me lo pagas después, estás viniendo tu alma Si no, no Por Dios Yo ya hice tratos por contigo y me fue muy mal ¿Cuándo pudo hiciste tratos conmigo? ¿Cuándo? ¿Sabes la cantidad de servidores en lo que hemos estado? Es más, tú te ocupaste de proteger una vez en un servidor Y entré una vez a mi casa y no tenía Nah, estaba desvalijado Estaba lleno de piedra No recuerdo de Vietnam Es más, el desvalijador acabo de hablar Yo recuerdo de ese día, dije Uy, mira, una casa en el agua ¿De quién será? No sé Uy, mira, tiene mucha piedra en los cofres La voy a usar La llena de la casa de piedra y de agua Ese día todas las mascotas sufrieron un terrible final A ver También toquen en un servidor pvp ¿Quién te manda? A hacer una casa tan vistosa A ver Yo no tengo la culpa de que algún degenerado Se le haya ocurrido hacerse un bioma en el cielo Al lado del spawn En el servidor anárquico ¿Es que quién mierda se le metí en la cabeza? Ay Ayer me siguen arcan, eh Sí, a mí también Es más, una de las razones por la cual abrí esto Era que el tipo dijo que quería jugar Minecraft Pero el tipo ni apareció Ah, el que fue de Arkham Ya más ¿Qué fue de Arkham? ¿Quién es Arkham? ¿Quién es Arkham? No, él apareció Y me puso el horno la muy rata Y no lo puso Ah, perdón Estoy abajo, Johnny Está muy sucia, rata asquerosa ¿Tienes comida, amor? No, te la puse en el cofre No Hay un cofre ahí Sí, te dejé cuatro chuletas No Sí, Johnny, ¿cómo? No ¿Comes con la boca? Te van ahí adentro las cuatro chuletas, Johnny Yo estoy sin nada Y va a volver a pedirte, imagínate Sí, yo también Yo estoy pelado también ¿Se puede encontrar comida bajo tierra? No, no ¿Qué carne de zombie? Uy, pana ¡Shony! ¡Baja! Si te quieres comer carne, yo me te siento, pero bien Me estoy muriendo de congelamiento, la voz ¡Qué asco de versión! No me acordaba de esto No, pana Es enorme Es enorme Yo no voy a entrar ahí No tengo comida, la voz ¿Pero tengas comida? Espera Espera Que subo que estamos en uno de esos biomas donde regalan vallas Pero no me gustó este bioma por eso de la arena moviliza Vamos a seguir buscando la mano Espera, espera Baja conmigo ¿Dónde estás? Yo en la casa Necesito comida Ven, baja aquí ¿Me ves? Aún me te pe No te veo Mira Esa ahí abajo Es una cueva que da una super cueva Pero más grande que el hoyo El hoyo de... ¿Dónde está la comida? No tengo comida ¿Qué? ¿La tienes por? Tiene que haber vallas por aquí Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Tenemos un revito Me alimentar a base de vallas Quédate aquí Y yo voy a buscar bajitas Ahora vuelvo No, no voy a buscar bajas Voy a ser el hombre proveedor de la caja Creeper un árbol mirándolo pero voy a conseguir comida la más suerte y con tu vida y si consigue este te veo como que un esqueleto que me acaba de pagar lentitud a no me acordó de esto comida yo ni vuelve para atrás los esqueletos del bioma de hielo tiene la nación y porque hay dos esqueletos y no me dan confianza al lado de los cerdos esa es que ya me fui a la conchinchina crees que te va a tp porque aquí hay cerdos cerda tú pero necesito ayudos con los esqueletos siguen las necesitando ya me fui vayas no me voy a alimentar a base de vallas la moda te dije no otra vez como que otra vez a ver a ver a ver como que otra vez yo en una serie la moda te lo tengo a base de vallas la moda me tuvo de esclavo en una serie donde solo me alimentaba con vallas tendría que estar comiendo cada 30 segundos vallas como que esclavo johnny esclavo no hombre yo era un hombre de negocios claro tú no te mueves de aquí hasta que me consigas esto me tenía esclavizado me tenía como un objeto sexual bueno si te tenía como objeto sexual déjame decirte que me cagaba bastante de hambre otra vez los esqueletos delito no quiero morir no y para eso que me teletransporto como si vamos ah bueno y ahora veneno de la suegra voy a ser de pierna un momento no tienes permiso por ahí contiendo y y y y y y y y y me lo estoy aprendiendo en memoria donde y el bien grande y los dejaron de ttp a mí gracias lavados por hacerte ttp a mí a ttp a ttp y ahí adelante están dos cosas a por qué por qué te transportas en los momentos en los que voy a hacer algo tú viniste corriendo escúchame préstame atención céntrate de dónde viniste corriendo tú no sé tú venía venía del lugar donde estaba yendo cuando si yo donde hay 500 esqueletos ahí la voz ahí toma 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 dos leches para mi casa donde estaba el bioma esqueletos puñetas eh me queriendo puñetas eh mi corazón algo bueno no me he muerto porque bueno bueno esta no fue la voz está un poquito difícil el bueno casi me cago a la mierda y sin más si te teletransportas donde voy a poner un bloque como la valla ves que van de la misma forma ¿sabes? no hay que ir ovejas si quieren camas eh y muchas quiero comida la que perdí no la que perdiste ya pasó mejor vida no acostúmbrate mira ¿por qué? ¿por qué no me está dando oxígeno esto? porque hay mucho lag ¿por qué no me está dando oxígeno esto bajo el agua? a mí no me está dando lag ¿qué estás poniendo, Johnny? yo estoy bajo el agua ¿pero qué estás poniendo para que te dé oxígeno? los buques de magma que te dan oxígeno ah bueno no me está cargando el oxígeno ¿por qué? a ver aló aló policía ¿te está bajando? ¿o tampoco te está bajando? sí me está bajando es que sí me está bajando yo lo veo vivo todavía estoy haciendo la técnica del cubo de agua ¿cómo no voy a estar vivo? estoy haciendo la técnica de comer comida cruda ay no mames ¿en serio? me encanta que yo tenía como una snack de comida un montón de caña hierro dímelo a mí y me teletransportaron a la explosión de un creeper ¿qué pasó con el cartel de la caña, John? explotó exacto hizo pum le hicieron un atentado al cartel de la caña un atentado terrorista yo creo que fue liderado por la más atentado terrorista miren miren el lado bueno por lo menos se está amaneciendo es el actor el autor intelectual si no me equivoco los caballos daban cuero así que caballito lo siento pero daban cuero no me preguntes cómo lo se vale pero daban cuero no es un caballo es una burra bueno, enséñate ¿cómo sabes que es burro? uy, mira un pueblo ¿cómo sabes que es burro? no no encontré un pueblo que me lo voy a adueñar yo tenía una compañera de colegio que le decíamos la burro yo me voy a adueñar este pueblo, eh que ve aquí y me lo quiebro oye, Jenny, deja de decir deja de decir que te quebras a la gente porque te han matado dos esqueletos tres creepers desde que empezamos uno, uno uno me mató por el lag y otro me mató porque te la transportaste donde iba a poner un hipoputa block y no me dejó ponerlo así que calla la jejeta ojo, no te vayas a morir por un tepe al abismo digo yo si yo no si yo no sé si yo no sé de tantos que hay en el servidor ¿por qué te tepes a mí? ahora sí está metiendo un lagazo, eh voy a poner aquí pueblo de Yondalton lo peor es que estábamos aquí al lado y me imagino dónde fue y me imagino lo que le va a pasar a ese pueblo porque si es donde yo estuve había un había un coso de esos de pilayers ahí ¿cuánta caña tú? a ver si escuchas de fondo esa caña es mía esa lea es mía esa caña también es mía ¿cómo ¿cómo hago para sacarle la limitación de la visión a este servidor macho? poniendo súper la configuración del servidor no me fijo espera vale, por fin tengo comida ya me puedo meter una mina oye, primero como no sé cuánto vamos de piso yo me falta un poquito ahora me fijo en la configuración porque estoy viendo dos montañas ahí atrás que flipas yo pilar de su hijo no tengo para hacerme una cama Johnny, ¿quieres una cama? no, la mao estoy aburrida la cancha te oí bueno, está bien yo no, la mao estoy en un pueblo donde hay mil camas gracias, bro no, la mao la verdad te necesito para nada prefiero que explote me hago TP eh, me hago TP necesita compañía la mao si no lo necesitas para eso no te hagas TP la mao la mao la mao te la estás ganando te la estás ganando si quieres hacer algo te toca venir a pata a pata voy a ver si estás en la dirección que yo creo que estás porque de día me puedo mover mejor TP ya no vuelves a ser TP te abato en cuanto te vea che, ¿no me dieron ¿me dieron cuero? por bocas asquerosas uy, Johnny ¿qué? andaba de nuevo, Bopi ¿Rica? no, como que rico en esta versión de Minecraft van a ver muchas caídas al vacío me lo huelo ¿tienes tonto así? me lo huelo yo no me he pasado desde que se me explotó el PC todo el tiempo dentro de hola, Johnny ¿cómo? 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 ¿cómo que tengo tiempo dentro de Johnny Man? adentro de los servidores de Minecraft ¿qué pasó con la chica esta que sabía pintar? ¿por qué le hiciste un pene, Johnny? porque había un pene en todos lados la voz la voz ve lo pene en todos es que me vas a agregar que este niegame que esto no es un niegame que esto no es un pene encima le puso nombre que pueblo de John no roba niegame que eso no es un perre hay un caballo te veo looteando algo la voz y te mato porque yo no he looteado nada la venta a ver era la 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 moracha ¿cierto? si thank you very much estoy asegurando a todos los aldeanos para poder mirar mi nada no quiero que se mueran ¿qué fue lo que te dije? ¿qué fue lo que me dijiste? hay una grieta ay 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 mira un gato se parece a mi gato hey Johnny mira sube 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 what? no what? ah hay un camino en el medio un 4x4 de camino está dejando tirada comida Johnny o alguien mató un aldeano de chiquito se te acaba de escapar por un bloque de una casa si lo ves si lo ves dando vuelta por ahí Johnny lo voy a empezar con lo mío tengo que chetarme yo me quedo muy atrás no no te quedas atrás además este servidor va a estar un poco complicado puse uno de esos claro puse uno de esos plugis que hacen que aparezcan enemigos complicado ¿cierto Johnny? complicado si la más que no se entera Johnny eso es lo que pasa ¿de qué? nada nada otra vez lagazo estoy picando un bloc que no se pica yo no veo los animales crietos a ver no también ese cerdo tal vez no porque acaba de girar la cabeza a 180 grados pero los demás animales están bien bueno si girar una cabeza a 180 grados a un cerdo no es como lo más normal del mundo el joker el joker la vez eso uuuu hizo la cabeza uuuu 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 la gasto uuuu uuuu un puni 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 ¿se pueden fijar un momento si hay set home o si lo tenemos que poner? mira hay un set home muy bonito que funciona de minecraft vanilla ¿sabes? ¿te puedo fijar? ahhh ¿lo configuraste por lo menos con el permissions? yo soy No se olvide el nombre, bueno, porque lo tiene y trabaja una vez. No, pero una vez... Sí, me olvidé. You are no... You are no permissions para usar este comando. You have no permissions para usar este comando. A ver, señor Esqueleto. ¿Sale? ¿Sale, señor Esqueleto? Venga, señor Esqueleto. Sí, pero... Al menos configuraste que nos dé un permissions cualquiera. Cualquier tipo de permissions. No sé lo que pueda dar el permission. ¿Sabes qué es un permission? Coño, coño. La pregunta es... No sé si configuró algún tipo de permission. La pregunta es... ¿Sabes qué es el permission? ¿Pusiste al menos el permission? ¿Me atistes por lo menos el permission? ¿Me atistes por lo menos la licencia? No, la licencia la está porque se puede hacer step home. Ah, bueno. Mira, me llevo un arco. Acabo de pegar un... ¿Qué posee? ¿En un bioma de hongos gigantes? ¿Qué posee? ¿En un bioma de hongos gigantes? Eh... Eh... Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Ya, me tengo corto, ¿eh? No.